¿Qué escribió Meldrick Taylor en su libro sobre este legendario momento? ¿Reconoció la derrota o no le da el mérito a Julio César Chávez? Un ocáudic cónico que catapultó a Chávez a lo más alto, pero que tuvo un duro impacto en Meldrick Taylor. Y es que en sus memorias, a dos segundos de la gloria, Meldrick Taylor narra la pelea y al llegar al último y famoso asalto, cuenta que la esquina de Julio le decía que lo hiciera por su familia. Eso sonó como una súplica desesperada por un milagro y Steele era la poción para esa idea, escribió Taylor. Estaba ganando en todas las tarjetas de los jueces. Era evidente que estaba en camino a una dulce victoria. Mi esquina me dijo, necesitas la última ronda. Estaba confiando en mi esquina. No quería dar nada por sentado. Cuando realmente estás peleando allí, no eres consciente de cómo lo estás haciendo realmente. Así que siguié el consejo de mi esquina y salí a tomar la ronda final. Las instrucciones que me dieron fueron prematuras, pero entendí por qué me dijeron eso, porque no querían dar nada por sentado y arriesgarse a una mala decisión en mano de los jueces. Estuve demostrando en el último round lo que estuve demostrando en toda la pelea, ser el más agresor. Al actuar con un abandono imprudente, estaba tropezando y perdiendo el equilibrio. Y él pudo hacer que me doblara en una esquina y eso le dio la ventaja para lanzar la mano derecha y atraparme en la barbilla. Nunca vi venir la mano derecha. Me atrapó por el lado ciego y todo lo que supe fue que estaba en la lona. Mis rápidos instintos me dijeron que me levantara. Todo pasó muy rápido. Todos los que miraban me vieron levantarme y agarrar la cuerda para mantener el equilibrio cuando me puse de pie. Noté que Dubas subía las escaleras de la esquina y me miraba, lo que me distrajo por un momento, por eso no estaba mirando el árbitro. Todavía tenía la conciencia de saber lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Escuché al árbitro preguntarme si estaba bien. Le reconozco asintiendo con la cabeza, sí, estoy bien. El referee debió haber estado consciente y atento a lo que hacía Chávez que no estaba de vuelta en su esquina. El referee debió haberlo dirigido a su esquina adecuada y la pelea habría terminado. La luz roja parpadeó durante los 10 segundos restantes. Si hubiera sido consciente de los 10 segundos que quedaban en el round, se habría dado cuenta que la caída era intrascendente. Luego agitó sin piedad el final de la pelea y la multitud se volvió frenética por Chávez. Pero mi esquina estaba frenética. Duva se volvió loco y yo estaba consternado y desconcertado por lo que acababa de suceder. A dos segundos de la gloria. Esta pelea fue la polémica más infame de todos los tiempos. Me veía dinámico, siendo magnífico. Pongo a prueba cualquier parálisis de la derrota de Chávez. Mi gesto no mostraba síntomas de alma redentora que había resucitado de la tumba y había renacido a la gloria interna de entre los muertos que había sido bautizada con agua bendita y untada con aceite. Independientemente de esta desafortunada situación, todavía tenía la victoria. Esta lucha pasará la historia y será recordada por las generaciones venideras. Pero quiero reivindicarme y recibir retribución por lo que me han quitado. Con la conmoción surgiendo sobre el resultado de la pelea, el juego de culpas estaba dando vueltas. Todo el mundo sospechaba y señalaba quién era realmente responsable de que perdiera la pelea. ¿Tuvo la culpa Lou Duva al decirme que necesitaba esa última ronda? ¿Fue una distracción de Lou Duva pisar el ring mientras el árbitro Richard Steele me preguntaba si estaba bien para continuar? ¿O fue culpa de Richard Steele por no haber reconocido la luz roja que parpadeaba en la esquina, indicando los últimos 10 segundos del round final y no haber dirigido a Chávez a una esquina neutral donde haberían transcurrido los últimos segundos otorgándome una decisión mayoritaria? Así, con un final polémico, Medrick Taylor considera que la pelea fue mal detenida y que la victoria tuvo que ser de él.